He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar La vida vieja ya he dejado La vida vieja ya he dejado La vida vieja ya he dejado No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar Si otro se vuelve, yo sigo a Cristo Si otro se vuelve, yo sigo a Cristo Si otro se vuelve, yo sigo a Cristo No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar Que sigue en el otro ¡Aplausos!